El campeón Atlas sigue demostrando el por qué fue el campeón y que el campeonitis no le ha llegado. Los rojinegros amanecerán como uno de los líderes del torneo al vencer a su medio hermano, el Santos Laguna, por 2-1. Los zorros llegaron a 10 puntos en el torneo, igualando en la punta al Puebla, aunque los camoteros tienen mejor diferencia de goles. En tanto que los laguneros están en una severa crisis, Pedro Caixinha no ha llegado con buena vibra al equipo, que acumuló su tercera derrota, solo tiene un punto. El juego fue de ida y vuelta, con varias llegadas y con buenas atajadas de ambos equipos, pero Atlas pegó primero con un tanto circunstancial de Hugo Nervo, quien desvió con el cuerpo un remate que iba hacia afuera, mandándolo finalmente a las redes al minuto 27. A pesar del gol en contra, Santos siguió jugando igual, fue por más. Camilo Vargas sostuvo el cero en su puerta e Ian Torres, a gran servicio de Julio Furch, marcó el segundo al finalizar la primera parte, al 46. Santos no se dio por vencido, trató, lo intentó y solo consiguió marcar. Con un gran tanto al debutante Harold Preciado, quien hizo un sombrerito con tacón para después, dejar que el balón tocara el césped y vencer a Camilo Vargas. Pero aunque el final fue a lo Atlas, a Santos no le alcanzó para empatar.